Hola chicas y chicas, soy Neyo, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más para el canal. Hoy os traigo un unboxing de la prendera online, como os dije que os traería, ¿vale? Así que vamos a iniciar a abrir la caja. ¿Púter? Siempre que procedamos a abrir cajas tenemos cuidado con el púter de no salir lastimado. ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el papel para esto y bien, primero tenemos esto así. Son un mix de 7 flores, que a mi hijo me encanta y se lo damos de vez en cuando o incluso para haciéndole juegos y le metemos en leno las flores y alguna estuche para que estén buscando con el olfato. Esto es diente de león, raíz de diente de león. La verdad es que le he visto a mucha gente y se lo dan con el snack y digo, ah, pues mira, pues vamos a probarlo a ver si le gusta para el snack y ya os digo que no es rey de diente de león, que no es nada de procesado ni nada, así que a ver qué tal si le gusta o no. Aquí tenemos una pelota que les compré que os la voy a mostrar porque la vi y dije, esto me puede servir tanto para ellos como para Agatha. y por aquí pueden meter el premio o lo que quieran, o el pienso, que yo le metería a Agatha el pienso y lo cerraríamos un poquito, yo creo que ahí está, estaría bien. y a ver si se puede cerrar un poquito más. Pero bueno, a ver qué tal, a ver si les gusta y le hacen caso. Lo que no sé es cómo, es si podré limpiar luego. Yo creo que sí, ¿no? Tendré esto. Y esto tiene como rodillo. No pasa nada. Es si podré limpiarlo por dentro. Yo creo que sí, me tiene rodillo, no me cabe, tiene que ser el mismo. Tendré que comprar algún palillo o algo para limpiar. Lo voy a ver. Lo que lo tiro. Vale. Esto de aquí, es que tengo 6 cuencos para la comida de los peques, pero no tengo 7, y son 7. 8. Así que, lo vi y dije, ah, pues voy a comprar uno para este niño, que me falta, bueno, en verdad no sé a qué se lo pondré. Me da lo mismo que ponérselo a Cafetín, que ponérselo a Tea, a Simba o a los chiquitines. Mira, para que lo veáis. Todo esto lo pondré en la caja de descripción con el enlace, por si os interesa verlo o lo que sea. Ah, pues mira, y es chiquitito, es la talla S. Lo pillé en naranja porque no había en otros colores. Y la verdad es que es muy puce. Y es Trixie también. Vale. Ah, mira. Trixie también. El regalito de la Prater Online. ¿Qué es? O este pedido, eh? O este pedido, eh? Suplemento natural. Llantén menor. Usa como premio añadida en pequeñas cantidades a la dieta habitual de tu mascota enriqueciendo y variando su nutrición para mayor bienestar. Y consumí preferentemente antes de 30 de junio. Pues nunca lo han probado. Vale. Y aquí tenemos, bueno, aquí tenemos lo que compré. Vale. Os cuento. Hoy tengo dos fianzos, ¿vale? Este es el de Rapid Dream, bueno, el de Bunny, la marca Bunny. Y este pienso es para los gazapos, para justamente hasta los 6 meses de edad. Compré el formato de un kilo, me parece que es de un kilo, ahí está, un kilo y medio. Porque aún les queda de la otra marca que es Osfo, que os dejaré una fotito por aquí, de la otra marca Osfo aún les queda un poquito, pero les compré, no les compré el formato de 4 kilos porque aún les queda bastante y esto es para ir protegiéndoselo poco a poco. Y es un consejo que os doy y es que cuando penséis en cambiar de pienso a vuestra mascota os consultéis con vuestro veterinario para ver si les parece bien o os aconseja otra marca o por lo que sea. Y yo le comenté a mi veterinario que les parecía si yo al final de Osfo me pasaba a Bunny y me dijeron que, que bien, que encima todos los pellets de Bunny tienen una cosita que para Simba va a venir muy bien porque Simba tiene un piquito en una muela y los pellets de Bunny, ahora los veréis, son un poquito más grandes que los de Osfo. y justamente a ser tan grandes ayuda a que esos piquitos se eliminen, así que yo creo que me va a venir mejor y yo creo que en cuanto a composición también me dijeron que el calcio que viene en este pienso es mucho mejor que en el que viene que el de Osfo. Homero, Osfo también es una buena marca, la verdad. Y bien, yo estoy también muy contenta con Osfo, ellos también se lo comen muy bien y a ver que tal este. Y ya os digo, el pienso cambiarlo progresivamente a, no sé, que lo coman de maravilla y me dijeron que si lo comen de maravilla que directamente hagamos el cambio del tirón. Así que, a ver que tal. Este es de conejos pequeños hasta los 6 meses de edad. Este es el formato 4kg porque ya sabéis que compro las cosas en grandes cantidades, porque pienso, el de Osfo compré 4kg, y a ver que por aquí ponga esto por acá. Y a ver que por aquí ponga esto por acá. Y aquí, acá. Y aquí, acá. Hice el de Bunny, el de conejos de a partir de 6 meses de edad, que sería el de adulto. Este es el formato 4kg porque ya sabéis que compro las cosas en grandes cantidades porque pienso, el de Osfo compré 4kg en octubre. Y a día de hoy, sigo teniendo un poquito, no que me vaya a faltar, pero sí sigo teniendo aún una cantidad generosa de Osfo. Y como vi que me lo daba ya una cantidad, dije, voy a comprar para ir cambiándoselo cuando ya quede una cantidad menos. Y este es de 4kg. No sé cuánto le durará. Sé que Osfo tiene un pellet mucho más pequeño y a lo mejor por eso me dura más. Y este pues tiene un pellet mucho más grande. También le he comentado a mi veterinario, porque no tenía ni idea, ya os voy a guardar la comparación, no os preocupéis, de que este pellet, cuando es tan grande, cuanta cantidad en rame que darle. Porque yo tengo una pesita para pesar, que es con lo que uso para pesar el pienso de Agatha. Y me lo indicarán cuando vaya a Castrara de Agris, que ya es este viernes. Que esto lo estaréis viendo a finales de junio, pues seguramente en redes sociales ya os diré. ¿Ha sido esterilizada? Pues justamente cuando haya sido esterilizada estaría grabando este vídeo. Así que ya me dirán ellos la cantidad exacta que es y yo súper agradecida que me lo digan porque ya que podamos alimentar ya nuestras mascotas, consejo veterinario y que si no lo dicen mucho mejor y mucho más sanas van a estar. Y bien, vamos a intentar abrirlo. ¿Vale? Vamos a abrir, que esto tiene una verta, casi. Vale, sí, es una verta. Vale. Como os decía, mira. Para que lo veáis, ¿vale? Os lo voy a mostrar. Mira, este es el pienso de Bunny. ¿Vale? Que encima he cogido un pelé que está un poco así roto. A ver si enfoca un poquito. Vale. Y este es el pienso de Osfo. Para que veáis el tamaño y el grosor del pienso. Puede ser que con este descastan mucho mejor los piquitos de la muela y con este no tanto. Pero aún así este ya os digo que es un buen pienso. Y este pues vamos a probarlo a ver qué tal. Y bueno chicos y chicas, yo creo que ya no tengo nada que comentar. Esto era el pedido, era para que veáis el pienso de los conejos. Y luego si queréis algún vídeo. Yo lo que suelo hacer con el pienso de los conejos no lo guardo en las bolsas. Compré un con el tenedor de pienso que se utiliza para gato y perro. Agata tiene el suyo de 8 kilos y los niños pues tienen el suyo de 4 kilos. Así que les compré eso y se lo almacenó ahí que es un poquito más limpio. Y bueno, así no tengo que estar del problema de que se abran las bolsas, que no se cierran bien. Porque ya sabemos que si no se cierran bien, luego se puede ablandar el pienso y se pone malo. Y como que no es plan, porque si no me lo comería yo, a ellos tampoco se los daría. Así que este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así en un buen like comentad en la caja de los comentarios. Si queréis que os haga algún unboxing más de la pedra online o de Kywoko. Que ya sabéis que a mi equivoco, no me gusta comprar, pero compro solamente las cosas de Agata. Que es lo que es su pienso, su arena y la verdad que nada más. Cuando encuentro una página online que diga, ay mira, es la misma marca o distinta marca que quiera probar. En ella ya veré y se lo compraré por ahí. Pero por el momento estoy comprando ahí, lo único que no compro de ahí son cosas para conejos. Pero debido a su baja, que no tiene mucha variedad. Y también porque no me gusta, ya que venden conejos, pues no me gusta comprar cosas para conejos. Aunque ya que es una gran superficie, sí, de todas formas, estoy comprando en una tienda que también... A un follón. Pero ya os digo, sigo comprando allí con todo lo de Agata, pues también tengo vales de descuento. Y esos vales de descuento, lo queráis o no, ayuda a bajar un poco y a ahorrar un poco para comprar más cosas de ellos. Y bueno, pues como iba diciendo, si queréis más vídeos así, decídmelo. Si queréis un unboxing de Agata, también me lo decís por los comentarios. Si me ha gustado el vídeo, dadle un dislike, que no pasa nada. Opinera hay mucha. Y también comentad en los comentarios si le dais pienso Bani a vuestros conejos o si no tenéis conejos. Y veis esto y queréis que os enseñe un poquito más de la variedad de grapera online para un futuro conejito que adoptéis, también me lo decís. Y creo que no se me olvida nada por decir. No te suscribas. Y hasta luego chicos. Chau! Chau! ¡Suscríbete al canal!